De hecho, también en las instalaciones del Ministerio Público se efectuó una conferencia de prensa. Allí la Fiscal General Consuelo Porra se refirió precisamente a la entrega del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, pero también habló de otros antejuicios. Escuchemos lo que decía. Gracias, señores. Quiero informarle al pueblo de Guatemala que el Estado de OREC es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran iguales, sujetos al ordenamiento jurídico en donde las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco legal preestablecido que aceptan y al que se someten en su forma y contenido, por lo que todas las decisiones de los órganos del Estado han de estar sujetos a procedimientos regulados en la ley, ya que los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la división de poderes y el imperio de la ley y el principio de legalidad. En el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, S. 2004, diagonal 616, indica que el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que toca a las personas, instituciones y actividades públicas y privadas incluido el propio Estado, que están cometidos a las leyes que se promulgan públicamente se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Bajo este contexto, el Ministerio fue en cumplimiento como regulado en los artículos 251, 206 y 270 constitucionales uno de la ley orgánica del MPI y 16 de la ley en materia de anteficio ante la recepción de numerosas denuncias en contra de magistrados, jueces y diputados planteó ante los órganos jurisdiccionales los anteficios correspondientes procedimientos. Procedimiento legal establecido que permitirá al Ministerio Público poder investigar a los funcionarios que se les declare que aligara formación de causa en su contra y determinar si existe o no la posible comisión de algún hecho ilícito para proceder de conformidad con la ley. Es importante resaltar que este procedimiento legal es el que siempre se ha llevado a cabo en el Ministerio Público y se seguirá llevando a cabo y a manera de ejemplo debo manifestarle que durante los últimos 12 años se han presentado conforme al cuadro de antejuicios que se me hizo presentar por parte de la Fiscalía correspondiente que se han planteado por los antecedores fiscales en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En la administración de la doctora Claudia Paz y Paz se presentaron dos solicitudes de antejuicios en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En la administración de la licenciada Aldana se presentaron 15 solicitudes de antejuicios en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y en la administración se han presentado 13 solicitudes de antejuicios en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Por tal razón, insisto con todo respeto que tanto gobernantes como gobernados seamos respetuosos del debido proceso, del imperio de la ley y del principio de legalidad. Esta vez se conduce a construir una Guatemala en armonía, en donde todos y todas seamos actores fundamentales del cambio. que privilegiamos el diálogo y la utilización de todos los mecanismos legales que conduzcan a la resolución de cualquier controversia. les agradezco mucho el tiempo para poder manifestarles en relación a los antejuicios que fuesen planteados por el Ministerio Público. Ahora entramos en materia en cuanto a la actual situación de que, sin lugar a dudas, ustedes también ya tienen un mínimo de conocimiento. Y les agradezco que el Ministerio Público recibió la decisión de la defensa CENIC del señor Alejandro Jorge Filibaldi Acariz sobre su voluntad de ponerse a disposición de las autoridades judiciales por virtud de las órdenes de detención emitidas en distintos órganos jurisdiccionales, dictadas en las causas en las que, según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Infundidad, tendrían vinculación. Entre estos casos tenemos el de cooptación del Estado, el evento de las cóperas, el caso construcción y corrupción, el caso Odebrecht, el caso transurbano y el caso arte. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Infundidad, realizó una coordinación correspondiente con las autoridades respectivas, la división de Interpol de la Dirección General de la Policía Nacional Civil para el levantamiento de alertas migratorias en los países de tránsito, el Ministerio de Gobernación para garantizar la efectividad de la diligencia de detención y garantizar los derechos humanos del señor Filibaldi Acariz. El Ministerio también de Relaciones Exteriores para las sesiones diplomáticas pertinentes en los distintos estados, que sirvieron de tránsito para la llegada del señor Filibaldi Aparicio a territorio nacional. Serán los distintos órganos jurisdiccionales de nuestro país los que decidan la situación jurídica del imputado. La Fiscalía, en su actual, como es deber, hará las sesiones con apego a su obligación de ejercitar la acción penal pública y a los estilados que rigen la naturaleza institucional correspondiente. El Ministerio Público, a través de sus diferentes fiscalías, entre ellas la Fiscalía Especial contra la Inmunidad, ha trabajado fuertemente por la desarticulación de las redes criminales y procurar la búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas de los crímenes perpetrados por estos actores. Con estas acciones, el Ministerio Público cumple con su compromiso de denar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes del país y el combate a la corrupción e impunidad en aras de garantizar el cometimiento de los ciudadanos al marco legal. Le doy la palabra al licenciado Sandoval. Seguimos escuchando entonces las acusaciones que debe enfrentar Alejandro Sinibaldi y vamos a mostrarle ahora la intervención del jefe de la Fiscalía contra la Corrupción. Gracias, señora Fiscal General, a los secretarios de Asuntos Internacionales y contra la Corrupción del Ministerio Público y a ustedes quienes como medios de comunicación cada día dan cobertura a las actividades que desarrolla el Ministerio Público, como es nuestra obligación informar cuáles son nuestras actividades. En este caso estamos ante el evento de la detención de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, que como bien indicó la señora Fiscal General, tiene órdenes de detención vigentes en por lo menos cinco casos que se gestionan en la Fiscalía Especial contra la impunidad. Hizo la enumeración de su participación en el evento de la cooperacha del caso de cooptación del Estado, de la misma manera en el caso Construcción y Corrupción, en el caso Odebrecht, en el caso Transurbano y en el caso ARCA. Las imputaciones se harán en los respectivos órganos jurisdiccionales, el juzgado de primera instancia penal para procesos de mayor riesgo B. ¿Por qué? ¿Por qué motivo el primer órgano jurisdiccional en el que será puesto a disposición dicha persona es dicha judicatura? Porque es la orden de detención más antiguo. Esa es una situación. Otra situación particular, hemos visto cómo en los medios de comunicación y en algunas redes sociales se está manejando la situación de que la persona ya es colaborador, que ya tiene la situación solucionada. Como indicó la señora Fiscal General, y quiero hacer hincapié, que la situación jurídica de los procesados, quien la decide, es un órgano jurisdiccional. No podemos hablar en el primer momento del proceso de una colaboración eficaz que es inexistente. ¿Por qué el Ministerio Público intervino en alguna parte de este proceso? Entonces, como explicó la señora Fiscal General, fue necesario hacer gestiones ante autoridades que están fuera de la institución y que han permitido de que la persona ya se encuentre en los tribunales de justicia como es de su conocimiento. He escuchado en algún medio de comunicación que alguna autoridad indicó que estaba en determinado país. Para que no quepan las dudas, pues en todo caso ustedes tendrán la posibilidad de verificar algún itinerario. El señor Finibaldi salió de la ciudad italiana de Florencia hacia Amsterdam en los Países Bajos. Con posterioridad se desplazó hacia la ciudad de México y luego a la ciudad del sureste mexicano de Tapachula, desde donde se desplazó vía terrestre hacia la frontera con Guatemala. ¿Por qué motivo fue el itinerario? Bueno, en el caso de Guatemala, salvo Madrid, entiendo que tiene vuelos directos con Europa. El Aeropuerto Internacional Aurora está cerrado para vuelos comerciales y esa es la razón por la que de esa manera se realizó el recorrido. Otra situación es que sí era necesario que el Ministerio Público realizara alguna gestión, porque estamos obligados, porque es un ciudadano guatemalteco, que ha manifestado disposición de someterse a la justicia, por una parte. Pero como contrapunto, eso no significa que el Ministerio Público tenga asumido algún compromiso. En primer lugar serán los tribunales de justicia quienes definan cuál es la situación jurídica de la persona que hoy ha sido detenida, porque existen varias órdenes de detención en su contra. Y en ese sentido, en esta tarde, según el llamamiento que recibimos de la judicatura correspondiente, en el órgano jurisdiccional se le van a hacer saber los motivos de la detención por virtud de la orden existente en el caso del año 2016. Es lo que el Ministerio Público tiene por informar. 14 horas con 33 minutos, así era como daba ya la conferencia de prensa la fiscal general Consuelo Porras en el Ministerio Público, dando detalles de cómo había sido la entrega del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Vamos a ir a una pausa, mientras tanto le dejamos imágenes de lo que ocurre en el interior de esa sala de audiencias en donde ya se encuentra Alejandro Sinibaldi y se está a la espera que pueda llegar el juez competente para darle a conocer los motivos de su detención. Con esto y más, regresamos. Cobertura completa de todo lo que está aconteciendo en esta situación. Somos TN Todo Noticias. Volvemos en breve.